Debido a los accidentes, riñas y demás situaciones que ponen en riesgo la integridad de los vallecaucanos en esta temporada de fin de año, la Secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, invitó a unirse a la campaña de donar sangre. Esta es una época que desgraciadamente las fiestas vienen con accidentalidad y con riñas que provocan lesiones en la vida de las personas. Para tal fin están dispuestos los cinco bancos de sangre que se encuentran en el departamento de los 81 que en el país, para no llegar a un estado de escasez de reservas que son importantes como una labor para salvar vidas. Les solicitamos nuevamente donar sangre, recordando que donar sangre es donar vida. Cabe recordar que son necesarias entre 2.703 unidades de sangre y generalmente se captan en promedio 2.000 en esta temporada.